La mañana se llenara de color Lisas y sonrisas, no hay mejor despertador Magazine Mañañando Estamos ya casi cerrando este mes Este octavo mes que ya se va cerrando Que ya va llegando a su final Pero con toda la actitud y toda la razón Gracias por estar ahí sintonizados La gente que nos ve a través de Boom Televisión Y los diferentes cable operadores Al igual que la gente que nos ve a través de Ranchenato TV a lo largo y ancho De El País Javier Moyalin Suárez, Diana Gómez Y quienes hablan John Alex Les decimos buenos días Y que bueno que estén con nosotros Javier buenos días Hola John Alex buenos días Buenos días para todos Oiga me siento raro estando un miércoles aquí De hecho empecé mal O sea no empecé mal Sino que yo no tengo la alarma para los miércoles Ah caramba Y yo estaba pensando y no me sonó Casi que no Casi que no les llegó Casi casi que no Pero no aquí estoy dándole gracias a papá Dios Diciéndole gracias 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 Por este nuevo día que nos regalan A ustedes que están allá Y a nosotros que estamos acá Para llevarles información un poquito de alegría Y hablar de turismo ¿No? Porque hoy es miércoles de turismo Alín Con esa buena actitud que amaneces el día de hoy Todos los días Javi Buenos días Javi Buenos días Johnny Y buenos días a todos los seguidores Y televidentes que están conectados A esta hora de la mañana con nosotros Espero se hayan despertado súper bien Agradeciendo como dice Javi Con toda la actitud de que hoy va a ser un excelente día Un día muy pero muy bendecido Además porque ya estamos terminando un mes Se acerca septiembre Mes del amor y la amistad Octubre Mes de la brujita Y se acabó el año Entonces nada Uy ya el otro mes comienza Comienza El domingo Se siente que viene mayo Muy bien Literal sí Entonces nada Hoy con invitados especiales Como todos los días Miércoles de turismo Que es el miércoles favorito De muchos Porque es un Donde recorremos lugares Y tenemos como ese lugar Para decir La otra semana lo visito En vacaciones lo visito Voy a ahorrar para ir a tal lado Bueno varias opciones Además porque también tenemos La sesión de gastronomía Que también Pues es delicioso Interesante Porque hoy pues vamos a tener receta Vamos a conocer esas delicias Que nos regala siempre Julio Tobón Desde Morir Carnes al Cali Con una renovación increíble En su En su restaurante Un restaurante que ha cambiado Para que los propios Y visitantes Se sientan como en un lugar Nuevo y renovado Cuando van allí A de Morir Carnes Al Carbón de Leña Y saludamos a Dianita En la distancia Que ahorita más adelante Estará con nosotros Está haciendo turismo Sí Ah está haciendo turismo Sí Del apartamento al colegio Y del colegio al apartamento Debe estar por allá En los saltos de Cazucá No Tampoco Tampoco En Matatigres Muy bien Usted imagina a Diana Usted imagina a Diana Caminando por Matatigres En taconadas Así toda alegantora Como No 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 me la imagino así En Cedrito Muy bien señores No pero Bogotá muy lindo Bogotá muy bonito Bogotá sí Y ese sí que tiene Para ser turismo Bogotá tiene mucho turismo Urbano Exacto Dentro de esa selva de cemento Pues hay mucho lugar Interesante para visitar En museos En sitios interesantes Como el Jardín Botánico No tiene mucho Muchos parques interesantes Para visitar y conocer Fuera de también Muchos otros lugares Y centros comerciales Que tienen A voluntad Para que la gente Conozca Visite Se entretenga Cines En diferentes categorías Para que usted pueda Ir a disfrutar Una película De una manera Diferente Y maravillosa Y pues Obvio La urbe citadina Que trae su Su óptica Diferente Con sus trancones Y sus caos Como lo tiene toda capital Pero ahí está Es una manera ¿Has ido a Bogotá? Sí Sitio turístico Que te guste de Bogotá Que haya sido Y diga Uy me gustó Pues La verdad no es que Digamos haya ido No Lo único que iba a visitar Es Salitre Mágico Que sí me parece Que es una actividad Muy bonita Además porque Es una actividad familiar Ajá Entonces Sí me gustó Esa experiencia Pero como tal La verdad es que A mí en Bogotá No No se cuadra el frío El estrés No me gustan No me gustan Los trancones Como ese Ese ruido No Entonces Pero sí me gustaría Ir a ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la? Para que Jaime Duque Ese Jaime Duque Yo iba a decir Juan Duque Así mire Me hizo así Es que John ¿Dónde está? Ah sí Claro Y me gustaría conocer Dicen que es demasiado grande Y que es muy Pero muy bonito Sí Es muy bonito Pero Pues John es de Bogotá Me imagino que John sí Yo viví La quiero y la defiendo Yo viví mucho tiempo en Bogotá Y No me gusta Bogotá Lo siento con los rolos La verdad no Para la muestra Un botón Les voy a poner un ejemplo Mi hija se casó Y yo no fui por no ir A Bogotá Así de sencillo Ay No tampoco A mí no me gusta Bogotá Bogotá me estresa Bogotá Toda la gente lo mira a usted con desconfianza Y usted tiene que mirar a toda la gente con desconfianza Por eso no me gusta Bogotá Pero al que le gusta le sabe Y hay mucha gente enamorada de Bogotá Nayeli Bienvenido sea Pero ¿sabes qué me gustó? O sea hablando de turismo Me gustaba mucho ir a Monserrat Yo cada ocho días iba a Monserrat El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrat No sabe lo que es canela ni tamal con chocolate Con chocolate O sea es un parche muy bacano Porque pues yo no sé ahora Yo hace mucho tiempo no voy Pero antes era La subida La paradita y tomar chicha ¿Me creerían si les digo que subí de rodillas a Monserrat No a usted no le creerían Sí Me subí en el telesférico Pero iba de rodillas No pero es muy bacano Yo he escuchado un mito Que las parejas que suben a Monserrat Sin casarse Se separan Ah no yo lo puedo estar creyendo Sí es cierto Es un mito Dado en realidad De muchas personas Muchas parejas sobre todo Ahora Ahora sí entiendo el porqué yo subía con mi novia Ah total Bueno hay muchos sitios El parque de las aguas Está La antigua estación del tren que queda en Usaquén Bueno hay muchos muchos sitios para visitar El jardín botánico me parecía El parque de la Florida que también es interesante Ir a conocer La Candelaria es un plan también interesante Que además tiene mucha historia este lugar Entonces el plan citadino de Bogotá Lo más que ustedes no han ido conmigo No lo que no no Yo conozco Bogotá Y viví mucho tiempo en Bogotá Lo que pasa es lo siguiente Que ya me acostumbré a la tranquilidad De una ciudad como la ahora Entonces Que puede salir en el carro todos los días Exactamente Yo puedo dejar el carro en el parque Y irme para Puerto Salgareno O sea Y no pasa nada Aunque últimamente pues se debe estar bien Pero no es lo mismo que en Bogotá En Bogotá usted está parado en un semáforo Cuando menos piensa Pum Le cajeron el vidrio Le arrancaron el El espejo Además que para ir Ejemplo de Aquí al centro En Bogotá La ciudad es una hora Sin exagerar No, sí Bueno, pero hay diferentes ciudades Donde también se puede hacer este turismo urbano Hablamos de Ibagué Hablamos de Medellín De Manizales Aunque sus calles empinadas de Manizales Eso es más para clara Tú llegas en una subida Y el semáforo está en rojo Y tienes que esperar Entonces ponen aprietos a más de uno Pero creo que cada ciudad tiene su magia diferente ¿Hace cuánto no van a Bucaramanga? Nunca van a Bucaramanga No van a Bucaramanga Tienen una ciudad muy bonita ¿Bucaramanga la ciudad qué? La ciudad bonita Sí, correcto Y la de los parques Ibagué tiene unos sitios interesantes La avenida Embalada Bueno, y muchos otros lugares Centros comerciales que también lo hacen muy atractivo Su clima es maravilloso El Cañón de Convema Exacto En muchos sitios que lo hacen interesante Medellín La ciudad de la eterna primavera Tiene unos lugares maravillosos De Medellín me gustó De Medellín me gustó que En lo que convirtieron uno de los sitios más señalados En el tiempo de pronto feito de Medellín Que era la comuna 13 La comuna 13 Donde nadie podía subir Porque o se decía que era el sector más Y lo convirtieron en algo turístico bonito El lugar más turístico Más turístico ahora Sí, correcto Es muy bonita A mí lo que me gusta de Medellín es que En cualquier, o sea, cualquier ruta que usted haga Parece un mirador Si te vas por acá Te ves todas las montañas así De casas llenas de luces Si te vas, no sé Por cualquier calle que cojas Siempre vas a ver como en forma de un mirador Excelente Cuando yo fui a Medellín la última vez Yo era así Igual que siempre Bueno Eso lo haces aquí en Dorada En Salgado En Tirosa Muy bien Sitios que de pronto no son tan Tan visitados por nosotros Pero seguramente mucha gente sí Ir a Pasto Tiene su magia Tiene su algo Villavicense Las fiestas de Pasto Que son muy buenas Sí, señor Bueno, hace mucho no voy a la fiesta de los Castañeda ¿Ha comido cuy? El cuy, sí Con ayullas Con ayullas Con ayullas Muy bien ¿No le gustaría comer cuy? ¿No le gustaría comer cuy? Muy bien O papa pastusa La... ¿Papa pastusa? Hay ciudades Hay ciudades que por ejemplo Que son cercanas Tal vez no tienen tanta magia Pero son cercanas Por ejemplo, Neiva También tiene lo propio No le voy a poner una facilita Más cerquita ¿Cuál? Guaduas 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 es una ciudad ¿Cómo le llaman? Histórica Y tiene mucho para ir a ver Y estamos aquí a... A 40 minutos 40 minutos Ahí va la casa de la cola No Imagínese Oye, yo no veo nada Siempre me generó confusión Ella ¿Por? Ah, por lo... Pula Y heroína Y heroína, sí Pula y heroína Esas dos conjugaciones No me cuadran Sí, sí, sí De hecho le iban a meter En una casa de rehabilitación Antes de... Pula y heroína Muy bien Eh, por cierto Perdóname Perdóname Helados de aguacate Helados de aguacate Helados de aguacate Ahora solo lo dicen Acá se ven tortas de aguacate Pero helados... Helados de aguacate ¿No? Y son famosos Y son muy buenos Y ya Regó Ya todos Mire, allá están vendiendo Encaparrafía No, ahora es un producto nacional Diría yo Eh, algo Algo que me pasó curioso A las afueras de Bogotá Fue un día Que fuimos a almorzar Y en el postre Nos daban una Una tortica de chocolate Con centro de aguacate Torta de chocolate Y yo dije Eso no me pondrá explosivo ¿Y qué tal? Chocolate con aguacate No, delicioso Delicioso su precio también Que no Que no Que no pudo dormir esa noche Eh, casi Ya casi se acercan Las fiestas de Guaduas también Sí Ahorita para el 7 de septiembre Para ese fin de semana Son las fiestas Y estamos invitados Muy bien Seguramente estaremos Y las de Las de La Dorada también Las de La Dorada Del 10 al 14 de octubre Para que no tengan Están nóminas, ¿no? De artistas ¿Todavía nada? No, no No la conozco Desconozco yo Si existe no la conozco Muy bien Vámonos a una pausa En segundito Regresamos Regresaremos ya con Diana Para que nos Eh, hable acerca de turismo también Más adelante vamos a tener invitados ¿No? La gente Sí, vienen los amigos de La Marina De La Marina De La Armada Nacional Eso va a ser en segundos Y obviamente todo lo que tiene este programa Aquí en Mañaneando El encuentro más grande De concesionarios De motos y vehículos Se dará en La Dorada Caldas Este 14 y 15 de septiembre Parque de Bolívar Espéralo Caldas Caldas sigue vibrando con la música La dedicación de los 18 mil jóvenes Que se forman en las 83 bandas estudiantiles Hace que este programa sea un orgullo Para nuestro departamento Continuaremos invirtiendo y trabajando Por estas agrupaciones Y nuestros niños, adolescentes y jóvenes La edición 41 del festival departamental De bandas estudiantiles de música Que apoya el gobierno de Caldas Los esperan las subregiones del oriente Alto occidente y norte Tu descanso es lo más importante para nosotros Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna Con habitaciones con aire acondicionado Smart TV Wi-Fi Y mucho más Contamos con habitaciones estándar Habitaciones triple Cuádruples Suite Junior Restaurante Día de Sol Y mucho más Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes Y un amplio parqueadero las 24 horas Visítanos en el kilómetro 41 Ruta del Sol 2 Sector Corán Haz tu reserva al 324-391-6555 Visítanos en redes sociales como Arroba Santa Sofía Hotel O en nuestra página web www.santasofiahotel.co Con una inversión de 750 millones de pesos Estamos mejorando nuestras calles En las vías principales Entrada a la dorada sector Carvajal Calle décima con carrera segunda Sector Codimóvil Y calle décima entre carrera quinta y sexta La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente Y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad El procedimiento incluye corte de bordes Retiro de material contaminado Y reposición con base, subbase y el material adecuado Por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio Alcaldía de la dorada Lo estamos haciendo bien Coffee Late Cafetería de especialidad Con los estándares internacionales de calidad Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos Lavado natural y honey Métodos de preparación Capuchinos Nevados Café americano Granizado de café Acompañados de deliciosos postres Cheesecake japonés Torta de zanahoria Sandwiches Burritos Tortas Y muchas delicias más Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina Síguenos en redes sociales como Arroba Coffee Late Raya al piso artesanal Llámanos al 310-455-8882 Somos Coffee Late Descubre la belleza única de nuestra joyería artesanal monarca El detalle especial para él o para ella En diferentes materiales y estilos En nuestra tienda encontrarás Una selección de collares hechos a mano Piezas elaboradas con amor y dedicación Estilos únicos para lucir en cualquier ocasión Además encontrarás gran selección de joyas Collares, pulseras, tobilleras, aretes y más Joyería artesanal monarca Ven y encuentra la joya perfecta que refleje tu estilo y personalidad Visítanos en la carrera tercera número 1614 Centro de la Dorada Caldas Joyería artesanal monarca ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz Donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales Encontrarás quiropraxia, masajes reductores Trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más Valoración totalmente gratis Ubícanos en la carrera sexta a número 540 Barrio Los Alpes Llámanos 322-286-8675 Somos Masajes Lorenz Juntos Somos Salud Es el lema de los nueve convenios firmados por el Gobierno de Caldas Y la Dirección Territorial de Salud Destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento Incluyen la provisión de vehículos extramurales Equipos biomédicos Una ambulancia y la dotación de camas para mejorar la atención a los usuarios Avanzamos en el camino para tener un Caldas más equitativo para todos Los trabajadores de mantenimiento de Empocaldas Cada día laboran incansablemente para proteger nuestra infraestructura en esta temporada de lluvias Gracias a su dedicación, cada gota cuenta en el cuidado de nuestro preciado recurso Empocaldas, cuidando nuestras aguas para llevar a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa Yo amo Empocaldas Pensando en renovar tu casa u oficina Te tenemos todo para decorar en Casa Linda Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba Además, toda la tienda con el 30% de descuento Lo tenemos todo Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la Dorada Caldas Llámanos en 312-819-4358 Recuerda, todo en decoración en Casa Linda Propoción parita hasta el 30 de septiembre Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas Ubícanos en la calle 10, número 456 en la Dorada Caldas Llámanos al 312-775-6092 Somos Punto Saludable ¡Suscríbete al canal! Una buena copa de vino Carbón de leña Terraza del Comité de Ganaderos en la Dorada Caldas Reserva Sal 310-453-0049 Recibimos todas las tarjetas Carbón de leña, el placer de una buena carne Marquetería Vidrios y Aluminios J&G Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128, Centro de la Dorada Llámenos al 321-775-4900 Con servicio a domicilio Marquetería Vidrio y Aluminios J&G Recibimos Neki y Davi Plata Marquetería Vidrio y Aluminios J&G Caldas sigue vibrando con la música. La dedicación de los 18.000 jóvenes que se forman en las 83 bandas estudiantiles hace que este programa sea un orgullo para nuestro departamento. Continuaremos invirtiendo y trabajando por estas agrupaciones y nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, que apoya al gobierno de Caldas, los esperan las subregiones del Oriente, Alto Occidente y Norte. Continuamos mañaneando, señores, compartiendo la mañana del miércoles, partiendo la semana en dos, despidiendo este último miércoles del mes, del octavo mes. Y le damos paso a Dianita desde la fría capital. Le decimos buenos días. ¿Cómo va ese clima por allá, Diana? Hola, John. Buenos días, buenos días a Lynn, a Javi, a todos allá en el estudio. Bien, el clima, gracias a Dios no ha llovido, pero se ha hecho brisa, entonces se siente un poco de frío, pero ahí vamos. Pero se ha portado bien al menos el clima conmigo porque no ha llovido. Por aquí el clima se está portando bastante mal. Un calor de unos 38, 42 grados, una sensación térmica de 45, las piedras piden chancletas. Estamos pasándola rico. Me hizo quedar mal el clima porque yo dije que... Entonces, eso me vuelvo después. ¿Alguien dijo invierno o invierno? Ya dije invierno. Decídete. No, aquí está, aquí está, digamos que está el mundo frío, pero como no ha llovido, entonces es soportable. Como una chaquetica, panza o una bufanda, pero sobre todo es cuando hace brisa. Pero el resto ha estado bien. Hay que cuidar los ojos. Sí, claro, yo le pongo jafas. Para que yo le abriste. Sí, sí, claro, por eso lo digo. Por la brisa en los ojitos. Y ahora que ya fuiste a turismear a... Sí, sí, sí. Que ya fuiste a turismear a Matatigres. ¿A Matatigres? Le van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Es un matadero de tigres? ¿Eso qué es? No, no sé qué es. ¿No conoce Matatigres? Ah, no. Es la entrada de un cuelito. Paren bolas. ¿Qué entra? Ah, qué... Y ya conoce hasta la universidad, hasta Catastro, la Universidad Nacional. Debe para allá, ¿no? Es un mundo por descubrir. Un mundo diferente. Un mundo por descubrir. No, no sabe qué. Dígale palo quemado y dijo, ah, sí, cuando vio que les estaba al colon. Yo no venía de turismo en este momento. Acá es Nardia. Un mundo. Sí, no está. Muy bien. Hablábamos hace un rato, Diana, de Guaduas y su piedra capira. Diana se ha ido. Diana se ha ido. Así es. No, Diana, que no conoce. Tuve la oportunidad de ir y eso se lo escuché fue a John en el magallín una vez y es espectacular. Tiene una vista muy hermosa, se ve desde ahí el río, es lindo, hay que ir. Además, el acceso no es difícil, hay que caminar un poquito, pero no es complicado. Y no es costoso. Creo que el acceso ahí en ese momento nos costó como todo un peso. Bien, muy bien. Pues para la gente que quiera ir a Guaduas, lo encuentran por la antigua ruta, la antigua autopista. ¿Cierto? Onda, Onda Guaduas. Onda Guaduas, correcto. Entonces ustedes toman desde Guaduas como si fueran hacia Onda por este camino y ahí encuentran un letrero grande donde está el desvío, una subida. Ah, no es que hacen parapente también. No sé si hagan parapente desde esta piedra, no los he visto nunca, pero sé que hay un sitio en Guaduas donde sí hacen parapente. Entonces, porque además se presta, la altura se da para que... En Guaduas sí, el día que viajé hacia acá, hacia Bogotá, domingo, en un sitio, en una loma, no era en el sector de la piedra capilla, pero sí en una loma alta, había muchos parapentistas ahí en Guaduas. Estaban haciendo alto parapente. Sí, hay un sector, hay un sector donde se hace parapente y porque uno los ve. Bien, bien interesante, muy bien. Y ahorita, ¿qué tenemos hoy en turismo? Vamos a conocer sitios, vamos a conocer recetas deliciosas de julio que ya nos tiene preparado una deliciosura. El día de hoy, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Es que la gastronomía también hace parte del turismo. Pero ahí, hablando de Guaduas, que como hay ya lindas, siempre traen las piezas, ahí en el día hacia Guaduas también está la cascada del Sáenz, que también es espectacular. Sí. Sí, es un sitio hermoso, he tenido la oportunidad de visitarle. Solo puedes ingresar a pie, porque hay un senderito donde cabe un... Un senderito, pero no de amor. No es de amor, es de cascada, es de cascada, muy bien. Y no, no, no de cascada, sino de cascadas, de agua natural, como de bien. Y, bueno, nada, hoy estaremos disfrutando de una receta espectacular que nos trae Julio Tobón, porque siempre nos tiene una receta maravillosa, muchachos, y Dianita. Y, pues, bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar disfrutando de otra de esas deliciosuras, de esos platillos deliciosos que nos tiene Julio. Y, pues, nada, hoy vamos a disfrutar de un... Póngale cuidado. Aquí dice, róbalo al papilote. Vea. Róbalo al papilote. Una buena receta, como todas las recetas que tiene Julio, para deleitarnos, para degustarnos, para dejarnos antojaditos, a nosotros que siempre venimos sin desayunar. Uy, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Nos vamos a ver a Julito. Vamos a ver a Julio, producción, sí. Perfecto. Vamos a ver entonces a Julio Tobón. Róbalo al papilote. Tengan en cuenta el nombre de la receta. Sí, el nombre. Para que la puedan ver y para que la puedan disfrutar. Y, ¿por qué no? Si son más intrépidos, puedan hacerla en casa. Hola, amigos. Buenos días. Hoy, con nuestro segundo capítulo de Madrugándole a la Cocina, desde de morir carnes al carbón de leña. Hoy tenemos para enseñarles un rico plato de la gran cocina francesa. Un róbalo al papillote. Una cocción que se hace en papel aluminio. Y, prácticamente, es la comida hecha al vapor. Hoy, con pescados y mariscos Estelita, que nos tiene todos sus ingredientes de mar. Un delicioso plato que lo vamos a preparar en instantes. Bueno, los ingredientes para este plato tan delicioso de la cocina francesa son unos filetes de róbalo, unos deliciosos camarones frescos, unas cocinetas ahumadas y como verdura o guarnición acompañamos apio, pimentón y cebolla cabezona, lo que nunca puede faltar en los condimentos franceses. Pimienta, sal, mostaza, salsa de soya, aceite y para suavizar, crema de leche. Recuerden que es muy importante tener productos muy frescos para poder obtener un buen plato al final. Es muy importante un buen cuchillo para hacer unos cortes muy bien definidos. Recuerden que esta guarnición es el acompañamiento para este delicioso plato que vamos a presentar hoy en una cocción que se llama el papillot. Papillot es una preparación de origen francés de la gran cocina. Normalmente nosotros los cocineros tenemos varias formas de cortar, una es que cortamos con la punta y otra que cortamos con el lomo de los cuchillos. Entonces, sacamos unas julianas más bien definidas gruesas para poder dar un sabor fundamental en la cocina. En la preparación que vamos a tener hoy, los productos que estamos utilizando todos son crudos, nada está precocido, nada está cocinado. Es muy importante porque lo que vamos a preparar hoy es al vapor una cocción que va a ser muy deliciosa y al final en su plato se va a encontrar una jugosidad que es de presencia especial en la cocina francesa. Muy distinto a la cocina española que después vamos a hablar de ella. En otro programa vamos a hablar de ella, las diferencias que hay en las preparaciones. Entonces tenemos julianas de cebolla, julianas de pimentón, julianas de apio, camarones frescos, tocineta y filetes de pescado róbalo. Bueno, esto es lo primordial en esta preparación del papillot, donde vamos a hacer con papel aluminio un empaque, una bolsa para hacer la cocción. Entonces es muy importante coger las puntas y hacerle unos dos o tres dobleces hacia adentro y asegurarlo muy bien. Es importante como técnica, como secreto, como que no se vaya a romper el papel aluminio porque recuerden que esto es una cocción al vapor. Entonces, si se nos rompe el papel aluminio, no hace la cocción en el tiempo que se necesita. Pues aquí encontramos ya que hicimos la pega de los dos papeles de una forma en que no se nos vaya a romper. Ahora sí, vamos a hacer la cocción, la preparación. Entonces tenemos que los ingredientes son aceite, un poco de aceite, un filete de pescado y le vamos a poner la guarnición. Las guarniciones tenemos que son pimentón, cebolla, un poco de apio. La tocineta. Esta tocineta en el plato le va a dar un sabor ahumado. Unos deliciosos camarones frescos. Hasta el momento no habíamos puesto sal, ya vamos a poner sal. Es muy importante. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que el secreto o la técnica de asar la carne era la sal al final? En este, la sal va incorporada después de que tenemos todos los ingredientes. Ponemos la salsa de soya, un tipo de salsa de soya, un poco de mostaza, pimienta, y al final le vamos a poner una crema de leche. Después de la crema de leche aseguramos un poco de sal y nos prestamos a cerrar. Vamos a cerrar el empaque con mucho cuidado. Hacemos lo mismo que hicimos al principio. Unimos las dos puntas y hacemos cierres hacia adentro. Haciéndole presión al papel para que quede totalmente hermético. hasta donde tenemos que hacer el cierre hasta donde nos encontremos con el producto que tenemos adentro. Cerramos la primer parte, aseguramos la primera, aseguramos la otra. es muy importante esto que estaba haciendo yo aquí. Usando la yema de los dedos igual hasta donde nos llegue. Mire, aquí ya llegamos, nos encontramos con el filete. Hacemos lo mismo por el otro lado. Hay que tener mucho cuidado en no ir a romperla. Si la rompemos en la cocción se nos queda el producto en el sartén, en la plancha donde vamos a preparar y entonces el sabor va a ser totalmente distinto. Aseguramos las espinas y ya, está listo. Aquí ya tenemos un plato de la cocina francesa al estilo papillo. Listo, aquí ya. Y aquí vamos a llevar a la cocción que lo vamos a hacer en una plancha que está que debe estar caliente. Puede ser plancha en un sartén, en una parrilla, en lo que lo queramos hacer. En estos momentos lo vamos a hacer en una plancha. Tiempo de cocción aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Ya estamos cocinando nuestro papillo. Es muy importante que tengan presente esto. Cuando los empaques están bien hechos hace esta función. La cocción es más pareja, es la mejor cocción a cuando pasa esto que hay una fuga. A la vez una fuga dentro del empaque se va a demorar un poquito más y al finalizar el plato nos va a quedar un poquito más seco que estos dos que tenemos acá antes. Aquí tenemos un proceso que no es malo pero sí hay una interrupción por la cocción de que el vapor se nos está fugando y se va a demorar un poco más a estos que el vapor está totalmente por dentro y está haciendo esto, la cocción. De abajo hacia arriba otra vez todo. Estos dos tienen un error, estos dos no tienen un error. De 8 a 10 minutos aproximadamente se demora esta cocción. Importante, 8 a 10 minutos. Buena temperatura, acuérdese, lo puedes hacer en plancha, en sartén, en horno, donde quieras. Entonces que tengas una temperatura pareja para hacer la cocción. Bueno, pasaron 10 minutos aproximadamente y vamos a servir nuestro papillo. Con mucho cuidado lo vamos a llevar a la mesa. ¿Cómo es la forma de servirlo? Vamos a encontrar aquí miren la cocción con camarones al papillo. Buen provecho. Buen provecho. el papillo. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado la receta del día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier duda, bien pueda en el canal, por las redes sociales, nos pueden mandar, que nosotros con mucho gusto les contestaremos cualquier inquietud. Espero les haya gustado. Acuérdense de morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. La próxima semana les tengo muchas, muchas más sorpresas y más trucos en Madrugándole a la Cocina. Chao, chao. 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 Tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Además, toda la tienda con el 30% de descuento. ¡Lo tenemos todo! Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Propoción parida hasta el 30 de septiembre. Los trabajadores de mantenimiento de Empocaldas cada día laboran incansablemente para proteger nuestra infraestructura en esta temporada de lluvias. Gracias a su dedicación, cada gota cuenta en el cuidado de nuestro preciado recurso. Empocaldas, cuidando nuestras aguas para llevar a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. Yo amo Empocaldas. ¿Quieres degustar una buena carne? ¿Compartir un momento agradable o celebrar una fecha especial? Carbón de Leña, el placer de una buena carne, es el lugar que debes visitar. Disfruta de Stick al carbón de leña Punta de anca Churrasco Lomo al tiesto Y todo en carnes Deliciosos pescados y mariscos Deléitate con una barra de ensaladas espectacular Acompáñalo de una buena copa de vino Carbón de Leña Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas Reserva Sal 310-453-0049 Recibimos todas las tarjetas Carbón de Leña, el placer de una buena carne Carbón de Leña, el placer de una buena carne Marquetería Vidrios y Aluminios J&G Donde encontrarás Vidrios planos, en bronce, grabados Espejos, puertas, ventanas en aluminio Divisiones para baños y oficinas Ubíquenos en la carrera sexta Número 1128 Centro de la Dorada Llámenos al 321-775-4900 Con servicio a domicilio Marquetería Vidrio y Aluminios J&G Recibimos Neki y David Plata Punto Saludable El lugar donde encontrarás La mejor comida y mercado saludable Buscamos cambios en los hábitos Nutricionales y de salud Pues nuestros productos son Sin azúcar añadida y sin harinas refinadas Ubícanos en la calle 10 Número 456 en la Dorada Caldas Llámanos al 312-775-6092 Somos Punto Saludable Continuamos mañana estos señores Este miércoles, miércoles de turismo Y bueno, hay información bien interesante E importante, Javier Alín Porque los jóvenes de esta región Tienen la oportunidad de hacerse marinos Hacer parte de una de las fuerzas más bonitas Y más reconocidas que tiene el país Y es la Armada Nacional Eso también es ir a hacer turismo Sí, de una manera diferente Porque el que está aquí en Dorada Y se va para la Armada Ahí va a hacer turismo A la orilla del mar Y esa es otra Que usted puede hacer parte de la Marina Sin que nosotros tengamos mar Tenemos nuestro río Magdalena Que surca nuestro territorio Pero hoy la invitación es para que ustedes Se hagan marinos Pero para eso tenemos a Fabián Gutiérrez Quien hace parte de la Armada Nacional De esta bonita institución A quien le decimos buenos días Buenos días Buenos días Para todos Para don Javier Aquí para la señorita Alín Y para John Alex Castaño Pues primeramente pues Darles las gracias Por este espacio que nos brindan Para darle la información A todos aquellos jóvenes Aquí del Magdalena Centro Y sus alrededores Para que hagan parte De esta maravillosa institución Y pues Aquí estamos Estamos de manera permanente Ya aquí a bordo De la Dorada Caldas En el Centro Comercial Dorada Plaza Sí Segundo piso Punto de atención a las víctimas Muy Estaremos Todos los días De la semana De 8 a 12 Y de 2 de la tarde A 5 de la tarde ¿Cómo llega usted A la institución? ¿Cómo? ¿Cómo llega usted A la institución? A hacerse Parte de esta institución Primeramente En la familia No tengo Familiares militares Vi una propaganda De pequeño Que Aste marino Y Pues Me quedo ahí Como Como la idea Y Es como No más que todo Que una proyección Lo vi como Como una vocación Que desde pequeño Me nació Y pues Fui investigando Indagando Hasta que Investigué Y vi que podía ser Marino De Colombia Gutiérrez dijo Gutiérrez dijo Yo cumplo con los requisitos Vamos a presentar A ver qué pasa ¿Sí? No A lo que voy Es lo siguiente Que El suboficial Es muy joven Usted es muy joven Y Quiero Como Que los jóvenes Que lo están Están viendo En pantalla Y no solo De La Dorada Sino del centro Del país Victoria Samaná Norcasia Cuarinocito Puerto Salgar De todas partes Donde nos están viendo Sigan como ese ejemplo Y digan Eh Bacano Porque Una de las cosas Que llama la atención De esta institución Es lo siguiente Usted ve Que siempre mantienen Impecables Pulcros ¿Sí? ¿Sí me entienden? Blanquitos Sí De pronto el blanco Hace Resaltar más Como Como la elegancia La Ellos son Exactamente Usted no ha visto Usted no ha visto Las películas gringas Donde los marines Son los más destacados Sí Entonces quería Su oficial Quería preguntarle Era como había empezado Usted arrancó de pronto De una vez se fue Para la escuela Como su oficial O arrancó Prestando servicio Prestando servicio No, no, no Eh Para Para este caso En el caso mío Sí Ingresé Haciendo curso De su oficial naval Y Apenas terminé Mis estudios En la Baxillerata En la institución Educativa Pues El bachillerato Hice proceso A los Dieciséis Casi Prácticamente Diecisiete años Y Es la hora Y ya pues Eso Parece que El tiempo pasa Volando Parece que fue ayer Digo la canción Parece que hubiese sido ayer Ya llevo Once años En la institución Parece un matrimonio Eso pasa rápido El tiempo Sí Otra de las cosas Que dicen O mitos Que tiene Que tiene la gente Con la marina Es que Ah Es que eso es muy caro Tiene que ser muy caro Yo por allá no voy Porque Es para gente con plata De pronto por la misma imagen Que ustedes proyectan La pulcritud y todo Dicen No eso Tiene que ser muy caro Sí A veces A veces Hay personas Que De pronto No tienen los requisitos No tienen los 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 recursos Los recursos Pero Ahorita la armada Le está brindando Muchas oportunidades A los jóvenes Que pronto No la tienen Para que Primeramente Presten su servicio militar Segundo Pues puedan Hacer parte Como Infante Marina Profesional Que ahorita está El curso Totalmente gratuito A partir de este año Para todos los jóvenes Para que Hagan parte De esta institución Y ya Así Ir Siguiendo la carrera Como profesional Haciendo cursos Extraordinarios Si quieren pasar A la carrera Como suboficial naval O suboficial De infantería De marina O La escuela De oficiales Eso tiene Eso tiene Varios Rangos Sí ¿Cuáles son los requisitos? Para El servicio militar Los requisitos Son muy básicos Tiene que ser Hombre o mujer De nacionalidad colombiana Mayor de 18 años Menor de 24 Vamos bien con alguien El requisito Salir Hombre o mujer Ahí está Ahí está Sí Segundo No tener antecedentes Judiciales Ni penales No, no los tiene No ser hijo único No, no eres hijo ¿Qué más? Son Pues los requisitos Los requisitos Son muy básicos Tener las ganas La voluntad De De servirle Al país Como marino De Colombia Y aparte de eso Va a sonar feo Pero es solucionar Su vida Para el resto Porque es que Se proyecta Claro Un proyecto De vida Bien interesante Bueno Ahora la pregunta es Dijiste Ser colombiano No importa De qué lugar seas Te puedes presentar Por ejemplo Hoy allí En el centro comercial Sí, no importa Del lugar que Que te encuentres Te puedes comunicar Con nosotros Al número 301-551-1916 O Si quieres Ingresar a la página www.astemarino.armada.mil.co Hace como aparece Ahí en pantalla Ahí está Muy bien Exactamente Qué interesante Y buenísimo Porque Bueno Es la oportunidad De que nuestros muchachos No solo los que están Aquí en La Dorada Caldas Sino los que están En todo el oriente Se puedan presentar Los muchachos Que están en Puerto Salgar O que están en algún otro lugar Y ven el programa En este momento Digan Oiga A mí me llama la atención Me gustaría presentarme Lo pueden hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer Directamente No pierdan las oportunidades Las oportunidades son solo una Hay que aprovecharlas Aprovechar que en este momento Hay miles de oportunidades Para todos estos jóvenes Que quieren definir Su situación militar Primero Y hacer parte De la mejor fuerza Y de la mejor institución Que es la Armada de Colombia Y aparte de eso Le van a pagar Les pagan Sí Hay la posibilidad De capacitarse Dentro de la Armada Claro John Ahorita Pues Para estos jóvenes Que prestan Su servicio militar Pueden seguir la carrera Como profesional Ahí la Armada Los capacita Dependiendo De las De las Especialidades Porque nosotros Dentro de la institución Tenemos especialidades Donde El joven Se Se prepara Qué bueno Interesante Porque es que No es simplemente Ir a prestar Un servicio militar Si usted ve Que tiene la vocación Para continuar Lo puede seguir haciendo Y la Armada Le va a brindar La oportunidad Si no Pues por lo menos Le cumple A la patria Con ese deber De prestar El servicio militar La Armada Tiene también Las dos formas De El bachiller Y el que no es bachiller Si Y pagan lo mismo O pagan menos El bachiller Como es Eh bueno Ahí a Contestándole a la pregunta A don Javier La Armada Recibe personal Ya sea bachiller O no bachiller El personal Es que es bachiller El servicio militar Solamente presta 12 meses Un año Y para el personal Que no es bachiller Si Tiene que cursar Mínimo quinto de primaria Este personal Presta 18 meses De servicio En la institución Pero tiene la posibilidad De estudiar Y terminar su bachillería Si Ahorita Ahorita tiene la posibilidad De que Si el joven No es bachiller Pueda solicitar Si el joven Desea Terminar Su servicio militar Y termina Con su bachiller Vea que bonito Porque es la oportunidad Perfecta Para que Termine muy bien preparado A la hora de terminar Su servicio militar Tiene la oportunidad De prestar el servicio A la vez de irse educando Salir con un título Va a ser Espectacular Para la sociedad Va a servir Mucho más Además que tiene Una economía estable Exacto Que es lo más importante Entonces que interesante Que puedan prestar El servicio militar Bueno Hasta cuando hay plazo Para los jóvenes Que nos están viendo En este momento Para los jóvenes Que nos están viendo En este momento Pues se les informa Que tenemos Las inscripciones Ahorita abiertas Máximo Máximo Hasta septiembre Finales de septiembre Tenemos ¿Por qué? Porque este personal Ingresa en el mes de octubre Todavía no tenemos Fecha definida Pero lo más probable Es que Para el mes de octubre Y recuerden que Septiembre Ya es ahorita El domingo El lunes El domingo Perdón El domingo arranca Septiembre Entonces para que tengan En cuenta Porque lo que tú dijiste El tiempo se pasa En un momentico Y cuando menos piense Se me pasó No lo aproveché No Y si quería No lo piense más Entonces no deje para después Esta tarea Que puede hacer Ya mismo Prestar el servicio militar Presentarse Va presentando La documentación Presenta los exámenes Van a saber Si es aptos o no Y van adelantando Esa tarea Hay cosas que uno Cuando ya está Más grandecito Dice Si yo hubiese Aprovechado esa oportunidad Cuando mi amigo Me dijo Cuando los muchachos De esa Bonita institución Visitaron Y yo no aproveché Uno se da cuenta Después de lo que no aprovechó Sobre todo Cuando ya uno está Más grandecito Hay que aprovechar Y aprovechar Por ejemplo Gutiérrez es un claro ejemplo Que aprovechó Desde muy joven Seguramente Cuando esté ya Un más grande Perdóneme el atrevimiento Gutiérrez ¿Cuántos años tenemos Actualmente? 28 28 años 28 años 28 años 27 lleva 11 A los 40 Va a estar totalmente Relajadito A los 40 Va a seguir siendo joven A los 40 A los 40 A los 40 A los 40 va a seguir siendo joven ¿Cuántos tienes? 24 Ah 24 ¿Todavía pasan? Ya no sirven ¿Pasa? Yo le voy a decir Tiene 24 Tiene 24 ¿Ingresan? Sí ¿Soltera? También Yo he de final ¿No tiene hijos? Apenas Y no es hija única No O sea Cumple con todos los requisitos Se va por la marina Solo hay un pequeño detalle Lo que pasa es que alguien está como los calzoncillos de Nairo ¿Por fuera? No, tragados como Bueno, bien Gutiérrez ¿Te puede llamar al novio? Está También Ahí viene Que presente el servicio también Bueno Recordemos entonces Ubicados en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza Ahí está la oficina de víctimas Ahí están ustedes también presentes ¿Qué horarios? Sí Horarios de 8 de la mañana a 12 del día Sí Y de 2 de la tarde a 5 de la tarde Es a puro horario de oficina para que usted vaya de lunes a De lunes a viernes y los sábados atendemos de 8 a 12 del día Ahí está, los sábados medio día para que ustedes no dejen pasar esta oportunidad Seguramente la van a aprovechar al máximo Y no se van a arrepentir Se van a dar cuenta que es muy diferente a lo que seguramente nos ha vendido la publicidad Seguramente allí ustedes se van a formar Van a ver el cambio sobre todo sus familias Ven el cambio de ese muchacho desordenado que no le gustaba hacer mayor cosa Seguramente va a ser más disciplinado, más organizado Va a haber un cambio de vida para bien en cada uno de estos jóvenes hombres y mujeres que se presenten Sí, para la comunidad también porque ahorita hay muchos jóvenes que se están saliendo como del carril Entonces hay que guiarlos, hay que llevarlos por el buen camino para que hagan parte Y para que se proyecten y tomen buenas decisiones Totalmente sí Gutiérrez, pues entonces nos vemos allá en el centro comercial todos estos días El número telefónico El número telefónico, repitámoslo Nosotros es al 301-551-1916 Ahí está, o en la página web Astemarino.armada.mil.com Sí, don John, ahí quiero también hacerle como, y brindarle la información a los jóvenes Que ya prestaron su servicio militar y que tienen su libre edad con su buena conducta Y quieren continuar la carrera como profesional y aún no lo deciden A que hagan parte de este contingente del 075 que está totalmente gratis ¿Gratis? Venga, venga, porque me embolaté, me embolaté, venga Los reservistas, o sea que ya prestaron su servicio militar Que tienen buena conducta Que tienen buena conducta Sí ¿Se presentan como soldados profesionales o para ingresar a suboficiales? No, como infantes de marina profesionales que son los soldados O soldados profesionales, bueno, es lo que conoce ¿De cualquier fuerza? De cualquier fuerza Ejemplo, prestador en el Ejército Nacional de Colombia Con su libreta y su conducta ¿Se presenta a la marina? Sí Ya sea Ejército, Fuerza Aérea, aquí la Armada ¿Y gratis? Policía, hasta el INPEC No, gratis la incorporación porque les van a pagar No, no, sí, o sea gratis todo Inscripción, equipamiento, el proceso como tal, los exámenes médicos, todo ¿Tiene que haber un tiempo de haber salido de prestar servicio? Sí, máximo, tiene que haber No, tiene que ser máximo cuatro años De estar de reservista Sí Ah, me la perdí, yo me iba a prestar ¿Gutierrez, qué edad? ¿Algún tope de edad? Hasta los 24 años de edad También hasta los 24 Sí Dígame, me la perdí, yo me iba a prestar como reservista No, pero es que si, yo estoy de la reserva Usted era de los comuneros Muy bien pues, Gutiérrez Sepa que esta es su casa, bienvenido siempre Esta es una muy buena información que podemos compartir con todos nuestros caldenses Y bueno, con toda la gente de la región Porque están los cundinamarqueses, la gente de Puerto Boyacá Tolima Del Tolima Bueno, hay un espectro grandísimo De muchachos que seguramente van a quedar antojados de esta información Para poder hacer parte de la Marina Sí, no, pues muchísimas gracias de todas maneras a ustedes también Por brindarnos este espacio Por darnos la oportunidad de informar A todos estos jóvenes Que pronto no tienen conocimiento Que pronto quieren Pero no saben Con qué comunicarse O dónde comunicarse Para que sepan cuáles son los requisitos Y pues que le metan ganas Totalmente sí ¿Antojados? Yo me imagino que más tienen que antojados Más de uno allá Detrás de la pantalla Pues nada Ahí está una información súper interesante Para nuestra comunidad Y uy, qué buen cambio Casi se me cae la camarógrafa La Vicky va a arrancar a inscribirse Ah, es por eso Claro, las carreras para la inscripción, señores Muy bien ¿Dianita dónde andará? ¿Dónde estará Diana? Ya, Dianita está aguantando frío Dianita está aguantando frío Carambas ¿Iremos con ella o iremos a la pausa? Vamos a la pausa ¿Vamos a la pausa? Muy bien Entonces ya regresamos Quietecitos, no se me muevan Diana trae una información Nos va a ampliar el tema Y nos va a contar la historia De la Piedra Capira En Guaduas, Cundinamarca Así que quietos, no se muevan Caldas sigue vibrando con la música La dedicación de los 18 mil jóvenes Que se forman en las 83 bandas estudiantiles Hace que este programa sea un orgullo Para nuestro departamento Continuaremos invirtiendo y trabajando Por estas agrupaciones Y nuestros niños, adolescentes y jóvenes La edición 41 del Festival Departamental De Bandas Estudiantiles de Música Que apoya al gobierno de Caldas Los esperan las subregiones del Oriente Alto Occidente y Norte Tu descanso es lo más importante para nosotros Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna Con habitaciones con aire acondicionado Smart TV, Wi-Fi y mucho más Contamos con habitaciones estándar Habitaciones triple, cuádruples Suite Junior, restaurante Día de Sol y mucho más Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes Y un amplio parqueadero las 24 horas Visítanos en el kilómetro 41 Ruta del Sol 2, sector Corán Haz tu reserva al 324-391-6555 Visítanos en redes sociales como Arroba Santa Sofía Hotel O en nuestra página web www.santasofiahotel.co El encuentro más grande De concesionarios De motos y vehículos Se dará en la Dorada Caldas Este 14 y 15 de septiembre Parque de Bolívar Espéralo Coffee Late Cafetería de especialidad Con los estándares internacionales de calidad Donde te ofrecemos café de origen En sus diferentes procesos Lavado natural y honey Métodos de preparación Capuchinos Nevados Café americano Granizado de café Acompañados de deliciosos postres Cheesecake japonés Torta de zanahoria Sándwiches Burritos Tortas Y muchas delicias más Encuéntranos En la carrera segunda Calle 12 esquina Síguenos en redes sociales como Arroba Coffee Late Raya al piso artesanal Llámanos al 310-455-8882 Somos Coffee Late La Corte Acuña ¡Gracias! La Corte Acuña La Corte Acuña Oroba Encuéntranos al 210-455-8882 Obязador Sonos Oroba Arroba Arroba Con una inversión de 750 millones de pesos, estamos mejorando nuestras calles en las vías principales. La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad. El procedimiento incluye corte de bordes, retiro de material contaminado y reposición con base, subbase y el material adecuado. Por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio, Alcaldía de La Dorada, lo estamos haciendo bien. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Rosalpes. Llámanos, 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Juntos Somos Salud es el lema de los nueve convenios firmados por el Gobierno de Caldas y la Dirección Territorial de Salud destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento. Incluyen la provisión de vehículos extramurales, equipos biomédicos, una ambulancia y la dotación de camas para mejorar la atención a los usuarios. Avanzamos en el camino para tener un Caldas más equitativo para todos. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcohol. Además, toda la tienda con el 30% de descuento. ¡Lo tenemos todo! Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos, 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Propoción parida hasta el 30 de septiembre. ¿Quieres degustar una buena carne? Compartir un momento agradable o celebrar una fecha especial. Carbón de Leña, el placer de una buena carne, es el lugar que debes visitar. Disfruta de stick al carbón de leña, punta de anca, churrasco, lomo al tiesto y todo en carnes. Deliciosos pescados y mariscos. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en la Dorada Caldas. Reserva Sal, 310-453-0049. Recibimos todas las tarjetas. Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Los trabajadores de mantenimiento de Empocaldas cada día laboran incansablemente para proteger nuestra infraestructura en esta temporada de lluvias. Gracias a su dedicación, cada gota cuenta en el cuidado de nuestro preciado recurso. Empocaldas, cuidando nuestras aguas para llevar a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. Yo amo Empocaldas. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en la Dorada Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubícanos en la carrera sexta, número 1128, Centro de la Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G. Recibimos Neki y David Plata. Regresamos a Mañaneando este miércoles de turismo. Y vamos a seguir hablando de Guaduas. ¿Qué les parece, muchachos? Totalmente de acuerdo, Dianita. Estaba por aquí peleando con este cafecito. Decía un personaje de... Fue formidable. Formidable. Sí, sí, sí. A lo que decía que tú y yo estamos locos, Javier. Eso, eso. No Lucas, sino Javier. Muy bien. Hablemos de Guaduas. Seguimos hablando de un lugar que es histórico. Que fue fundamental en la época de la conquista y la colonia en Colombia. Nos dejó un legado grande. Un parque principal empedrado que hay que visitar para los que de pronto están en Bogotá y no han venido, no se han dado el chance de visitar Guaduas. Paren en su plaza principal. Hay unos sitios, unas fuentes de soda maravillosas. Hay una panadería de tradición de años. Años. Danectas. Sí, correcto. No quería nombrarla, pero sí. Ahí facturó. Sí. Pero no. Es tradicional. Y bueno, la gente de Guaduas, pues, tienen esa bondad de recibir uno con los brazos abiertos. Y además, está rodeado de unos sitios naturales maravillosos, Javier. Otra de las cosas que me gusta de Guaduas es su arquitectura. ¿Cómo le explico? Es la obediencia, por llamarlo de alguna manera, del comercio de Guaduas. ¿Sí han notado en cuanto a los avisos de Guaduas, o al menos en el centro, de todos los locales? De todos los locales, los bancos, todos tienen una tradición, que no es el típico letrero que mandan a hacer o que lo traen de Bogotá, sino que es hecho como en madera, en... Están uniformes. O sea, no encuentra usted los letreros que encuentra usted en el resto de la ciudad, que cada quien manda a hacerle el letrero como quiera. Con madrachos y colores, sí. No, todos los letreros de los locales de Guaduas están hechos en madera prácticamente de la misma forma. Para llevar como una... Eso me gusta. Una uniformidad. Hoy vamos a hablar de la historia de la piedra capira, Diana. ¿Cómo es eso? Tenemos varias historias. Vamos a iniciar con la piedra capira que estábamos hablando ahora, hace un rato, ya con imágenes. Dice en su historia que esta gran roca fue parte del centro ritual indígena del grupo Los Panches, quienes tenían a la luna como su máximo astro de adoración. Debido a su riqueza ancestral y su majestuosidad, muchas de las personas que visitan este lugar dicen que tienen experiencias extrañas o sensaciones místicas muy particulares. En la cima de la roca se puede observar una cruz situada por un sacerdote como parte de la celebración de las fiestas patronales de San Juan. Entre los lugares que se pueden contemplar desde este mirador de la piedra capira está el río Magdalena que se los mencionaba anteriormente, los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima. Además de varios municipios como Mariquita, Ambalema y Onda. El trayecto para llegar a la ubicación desde el casco urbano hasta la cima son 30 minutos, de los cuales 15 minutos son en carro y otros 15 minutos en un camino, que ahí también hay una imagen, un camino con piedra. Y pues es muy fácil de llegar a este sitio. Los visitantes que deseen hacer este recorrido a pie pueden hacerlo en una caminata de aproximadamente una hora por el camino real, ya que el lugar hace parte de la ruta Mutis. La entrada al mirador es gratuita y tiene una capacidad para 15 personas. A mí me cobraron 2 mil pesos cuando tú. Le dieron la cara así de que esta chica tiene con qué. Muy bien, interesante porque mira, algo que no recordaba, pero que es muy cierto, la ruta Mutis habla acerca de esta época de nuestra independencia. Por allí pasaron varios próceres de nuestra historia en un lugar emblemático llamado Guaduas en Cundinamarca. Yo la ayudo a abrir. Este fue de los que abrieron brecha. El punto de la primera piedra. Sí, claro. Y lo que tú dices, la gente puede hacer este recorrido por la ruta Mutis y para poder accesar hasta allá, hasta la piedra, hay una placa huella en piedra. La gente puede caminar por este lugar, los vehículos llegan hasta cierto punto y de ahí para allá, bueno, de pronto es motocicleta, pero lo intencional es que se vayan caminando. Una caminadita. Una caminadita que no tiene mayor cosa. Es en ascenso, ¿no? Es en una subidita, no es tan fuerte, no es tan empinada. Cualquiera, de cualquier edad puede llegar allá. Eso sí, si usted sufre de vértigo, sufre de temor a las alturas, pues ahí hay unas recomendaciones, hay una tabla que le entrega recomendaciones porque para estar en la piedra pasas por un pequeño puente. Está el camino normal y pasas por un pequeño puente, no es mayor cosa. Y estás ahí en la piedra. Que la piedra, como lo pudimos apreciar en las imágenes, Javier, Diana, pues muestran todo este valle del Magdalena, muestran una serie de bondades naturales. Los nevados. ¿Desde qué parte puedes lograr ver tres nevados? ¿Ves varios municipios? El río que en una de las fotografías veíamos, allá al fondo un hilito. Es el río Magdalena, uno de los más imponentes y grandes que tiene nuestra nación. Y pues nada, el poder disfrutarlo gratis o la cuantía que te cobra el guía, que es muy poquita, ¿cierto? Eso sí, lleven hidratación porque allá no hay nada. Allá está la piedra y nada más. Lleven su propia hidratación. Eso sí, lleve y traiga. No deje basura por allá en ningún lugar. En ninguno de los lugares que usted visite, lleve bolsita para su basura. Entonces, poder disfrutar estas bondades naturales son maravillosas. Un regalo para la naturaleza. Tianita, Guillón, ustedes que visitan más estos municipios, ¿dónde es? ¿Es en Guaduas o en Villeta donde sacan una venta de emparadas al parque y eso mantiene lleno? Unas emparaditas muy pequeñitas. Pero es deliciosa. No sé si es en Guaduas o en Villeta. Tal vez sea en Villeta, no lo he visto en Guaduas, entonces. Oiga, pero eso hacen es fila, ¿oyó? Sí. He tenido la oportunidad de ir a almorzar a Guaduas y, de hecho, uno de los restaurantes quedó en una de las que eran las embotelladoras de aquella época en Guaduas, Pundinamarca. Y entonces te hacen un, te hacen un, en ese mismo restaurante, te hacen un recorrido y han preservado y conservado que la casa se permanezca con lo que tenían en aquella época. Entonces, una camita muy modesta, un lavamanos de aquella época, máquinas con las que embotellaban en aquel entonces, estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, lugar que usted visite en Guaduas, seguramente va a tener algo de historia. Y mucha gente, no solo de Colombia, sino del exterior, hacen el paseo para ir hasta Guaduas y conocer un poquito más de, de un sitio que fue histórico, de un sitio que fue maravilloso y que seguramente ustedes también van a querer conocer allí en Guaduas, Pundinamarca, Javier. ¿Cómo la ves, Diana? Sí. Y yo decía de pronto, de que los que vengan de Bogotá, yo pienso que la gente de Bogotá es la que más conoce, o pasa por ahí y arriba. Yo me atrevería a invitar a la gente de Ibaqué, que no es un destino muy común, decir en Ibaqué, ve, vamos a conocer Guaduas, por decir algo. O lo mismo de Medellín. O de Medellín. Qué sé yo, Manizales, el mismo Manizales. Vengan a Guaduas y conozcan y verán lo lindo que es. Qué bonita que es. Que además ya se acercan sus fiestas, ¿no, Diana? Ajá. Ahorita, creo que es el primer fin de semana, segundo fin de semana de septiembre. ¿Seis, siete? ¿Seis, siete? ¿Seis, siete de septiembre? Pues ya, prácticamente, qué bonito y qué bonito. ¿Y este fin de semana que viene en ocho? Ya. Ajá. El tiempo está pasando así. Qué interesante y qué bonito. Dianita, ¿nos tienes más información? Claro que sí, vamos a seguir. Hablábamos también del Salto de Versalles, esta cascada. Dice que el Salto de Versalles es una cascada de agua de aproximadamente 40 metros de altura. Esta cascada es de, 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 esta caída de agua es una de las más bellas de Cundinamarca y se forma cuando se unen las provenientes de los ríos San Francisco, El Guadual y Limonar. Este es un lugar de reposo y de sereno, total contacto con la naturaleza. Dice que al Salto se puede venir como turista independiente tomando alguno de los tours. Se salen desde cualquier destino. Entre los, entre la historia, dice el mito indígena de su origen, hace muchos años existían dos jóvenes, Guampo y Calía, hijos de dos tribus indígenas panches. Ellos vivían cerca de una laguna por la cual hoy pasan los ríos Guadual y Limonar. El amor de estos dos jóvenes era prohibido, pues estas dos familias eran enemigas y no les permitían esta relación. Ellos mantenían una relación en secreto y este amor era un, era muy grande. Un día ellos se encontraron en una laguna y se vieron, pero algo pasó. El amor de ellos era tan grande, pero a la vez tan prohibido que hizo desbordar la laguna, ahogando las dos familias indígenas y uniéndolas a los dos en la cascada, a la cual hoy llamamos Salto de Versalles. Cuando tengan el cómo, hagan el viajecito hasta el Salto de Versalles. ¿Cómo lo va a hacer? Si usted viene de Bogotá, va a estar al otro lado de la carretera. Si usted viene de Bogotá. Si usted va hacia Bogotá, es por ejemplo, Puerto Salgar, Guadual, es por la Ruta del Sol. Cinco minutos antes de llegar a Guadual, hay un letrero pequeño realmente, donde dice, de estos letreros cafecitos que hay en carretera, Salto de Versalles, ahí mismo, usted para en ese letrero y hay un desvío de camino rural, destapado, por donde usted baja, dos minutos, llega hasta ese punto, ahí deja el vehículo, ¿cierto? Baja sus maléticas, se va caminando por este senderito, y el ruido de la cascada lo ubica. Cuando en medio de los, como tipo película, en medio del monte, usted encuentra semejante paisaje, semejante fotografía, una postal increíble, donde está ese Salto de Versalles, que lo lleva a usted a disfrutar de una pequeña lagunilla de agua natural, pero que muchos aprovechan y también por el borde de la pared donde está el Salto de Versalles, no sé si de pronto vemos alguna de las fotografías, por una de sus senderitos, puede usted llegar a la parte alta, eso sí, no sé si se puedan lanzar porque no sé qué tan profundo esté la caída, pero sí poder disfrutar, mire, por el lado izquierdo de la fotografía, por ahí hay un senderito que lo lleva, un caminito que lo hace ubicar arriba, en la parte alta de donde aparece la cascada. Es espectacular, no pierdan la ida, vayan hasta allá, lo mismo, lleve porque por allá no hay caseta de nada, no hay tienda de absolutamente nada, es un punto natural, y eso sí, lo que usted lleve, devuélvalo otra vez. Mucha gente que lleva su fiambre, pollito, su tamal, sus snacks para disfrutar allá, pasan una tarde sabrosita, deliciosa, y se devuelven. Y sale barato. No, la verdad no. Tiene que ir, tenemos que ir a hacer nuevamente un recorrido por allí, Dianita, Javier y muchachos, para que repasemos estos bonitos lugares. Actualizar las fotos. Exacto, actualizar las fotos y los videos para que en este miércoles de turismo los podamos conocer a profundidad. ¿Verdad, Diana? Así es, a veces se nos vuelve. Ya mecánico, no sé, cuando vamos de vacaciones solo playa, solo prisa, mar, pero olvidamos que hay muchas ciudades, muchos municipios hermosos en Colombia que tienen mucha historia, que las fotos también nos quedan divinas y que podemos ir a disfrutar y a conocer. Entre esos, pues, estamos visitando hoy Guaduas, donde también podemos encontrar mucha historia. Y tenemos ahí la Catedral de San Miguel Arcángel. Una catedral muy linda, dice la Catedral Principal de Guaduas, dedicada al Arcángel San Miguel, perdón, en una imponente iglesia de estilo colonial, con una rica historia y hermosa arquitectura. diseñada por Fray Domingo, la primera piedra fue colocada el 1 de agosto de 1809, terreno donado por el corregidor vitalicio Joseph de Acosta. Por muchos años tuvo solo una torre y en 1960 se inauguró la segunda torre como está actualmente. El altar mayor está presidido por el Sagrado Lienzo de la Virgen del Buen Suceso. Patrona de la Villa de Guaduas, la cual es verena, venerada desde 1551. La mañana estábamos haciendo precisamente unos vuelos en estos puntos turísticos, el salto de Versalles, la plaza de... Vuelos con dron. Vuelos con dron, correcto. Y en uno de los... estábamos precisamente ahí a un ladito de la catedral y una de las baterías del dron falló. Marcaba más tiempo y resulta que de un momento a otro... El dron cayó al suelo. Claro, fuimos la atención de todo el mundo porque todo el mundo concentrado viendo el dron. Estuve hablando de que eso fue como en el 2016-17 que fuimos a hacer este recorrido y pues éramos la sensación, los drones en esa época no eran tan populares como ahora y pues claro, todo el mundo estaba concentrado viendo el dron, pero el dron cayó al suelo. Muy bien. Pues nada, es un recuerdo que nos trae Guaduas y trae muchos recuerdos. Ustedes pueden ir a visitar varios puntos coloniales que tiene Guaduas, que es espectacular, la Casa de la Pola, el colegio que está más arriba, la cárcel que está ahí a un ladito de la catedral, ahí está lo que era la cárcel en aquel entonces. Además que la infraestructura de Guaduas es muy bonita. Típica colonial, además es patrimonio histórico y cultural del país. Entonces, ¿por qué no visitar Guaduas en Cundinamarca, Diana? Bien, tenemos también el Convento de la Soledad, iniciado el 13 de diciembre de 1610 por Fray Tomás de Morales, se convirtió en el centro de la vida espiritual de la región durante dos siglos. A su alrededor se desarrolló un caserío para los viajeros y los fieles que acudían en peregrinación. Allí se alojaron personajes como José Celestino Mutis, Antonio Nariño y Simón Bolívar. Su iglesia cuenta con una blanca espadaña y un claustro de dos pisos, con un patio central cuadrado, bordeado de una arcada de tipo romántico. Esa es la historia que tiene el Convento de la Soledad. Si ustedes miran nuevamente la imagen, la fotografía, se ubican no seguramente en Guaduas, se ubican en algún lugar cartagenero, en algún lugar de la costa. En el cerro de la popa. Exacto, porque además era la misma arquitectura de aquel entonces. Vemos, por ejemplo, la iglesia que hay en Onda, trae la misma arquitectura, la misma arquitectura de ese sendero Mutis que nos trae desde allá, desde la misma costa por donde iniciaba estos recorridos hasta llegar hasta la capital del país. Entonces, qué bueno poder tener estos datos históricos, pero mejor sería cuando ustedes salen de viaje, tener la fotografía en ese lugar, decir, ¡ay, sí, yo estuve ahí! Tomamos la foto con mi esposa, mi esposo, con mi novio, mi novia, estuvimos ahí con los niños disfrutando esos paseos familiares. Lo que decía Diana es un segundo. No necesariamente necesitamos costa ni tener la cantidad de dinero para poder viajar a sitios tan hermosos. Y si es el verdadero ir a pueblear los fines de semana. Total, total, es cierto. Muy bien. ¿Qué más hay ahí? Me dijo sin palabras. Bueno, tenemos que también está la Plaza de la Constitución, que es del corazón del Centro Histórico de Guaduas. La Plaza de la Constitución es un lugar animado donde los visitantes pueden disfrutar de la arquitectura colonial, relajarse y disfrutar de la atmósfera local. Es la plaza que vemos ahí. Creo que visitada por muchos. Creo que la única que no ha ido es Aline. No, es que yo tengo familia en Guaduas. Tengo a mi única tía allá, por parte de papá, allá en Guaduas. Pero no la visito desde el día de mi bautismo. No, es que... Ella sí me ha hecho, verdad, muchas invitaciones, pero primero pues uno por... ¿Cómo es que se dice? Procrastinar. No sacar el tiempo por procrastinar. Después voy, después voy. Y cuando pequeña sí iba mucho, pero entonces pues ya no tengo como los recuerdos tan visibles en mi mente. Pues imagínense, la última vez que fue la llevaron un mameluco. Pero sí tengo que ir, prometo ir, prometo ir. Pequeña sigue siendo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, tenía menos edad. ¡Ay, Dios! Defiéndame. Lo indefendible. En tu defensa, mejor ve a visitar a la tía. ¡Muy bien! ¡Más raticos, Diana! Cuidado con la niña. Sí, Diana, es extraño. Oiga, qué duro con la niña, Chillo. Cuidado. Qué duro con la niña. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el Museo de Artes y Tradiciones Casia Paz Patio de Moro. Una encantadora casa colonial con un patio interior tradicional que ahora funciona como un espacio cultural y turístico. Es un lugar ideal para disfrutar de la arquitectura y aprender sobre la historia y la cultura de Guaduas. Exhibe una colección de arte y artefactos relacionados con la historia y la cultura de Guaduas y la región. Es un lugar interesante para aprender sobre la rica herencia cultural de la zona. Lugares para conocer, lugares que tienen la historia de nuestro país, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que estaba diciendo ahorita. Es bueno ir con los hijos y llevarlos a que participen y conozcan precisamente la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa a esa casa, pues tiene que pagar una entrada, por supuesto. Creo que eso va para, a preguntar yo, para una fundación. Entonces, pagan la entrada. Pero lo importante es que los niños van conociendo porque hay alguien que lo va guiando y le va diciendo. Hay un guía dentro de esa casa y le va diciendo a los niños más que todo, les van enseñando. Y eso es bueno. Además, porque hay que dejar ese legado, ¿no? La tradición y el conocimiento de lo que sucedió en nuestro país. Los libros de historia lo traen, pero el vivirlo hace que se transmita mejor ese conocimiento. Y que ya casi no lo transmiten en los colegios. Entonces, imagínese usted. Entonces, como papitos tenemos esa obligación histórica de ir a mostrar estos bonitos sitios que tiene nuestro país, Diana. Así es. Entonces, espérame que estaba aquí escribiendo. No sé si vamos a una pausa y regresamos ahorita con más de la historia de Guaguas. Entonces, a una pausa. En segundos vamos a estar también visitando estos lugares a través de fotografías y videos que tenemos. Para que ustedes también tengan la oportunidad. Ya se acerca la semana de receso, ¿no? Entonces, pues la oportunidad perfecta para ir buscando cuál puede ser ese destino. Algunos, porque vemos que en Colombia hay una recesión económica. Hasta donde me alcance el billetico. Y muchos, desde las diferentes capitales, pegan la rodada en motocicleta. Entonces, se ahorran un montón de tiempo y de dinero. Y conocen estos lugares tan maravillosos que nos muestra la historia. Así que, quietos, porque ya regresamos con Mañaneando. El encuentro más grande de concesionarios, de motos y vehículos. Se dará en la Dorada Caldas. Este 14 y 15 de septiembre. Parque de Bolívar. Espéralo. Coffee Late. Cafetería de especialidad. Con los estándares internacionales de calidad. Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos. Lavado natural y honey. Métodos de preparación. Capuchinos. Nevados. Café americano. Granizado de café. Acompañados de deliciosos postres. Cheesecake japonés. Torta de zanahoria. Sandwiches. Burritos. Tortas. Y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba coffee late raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. Caldas sigue vibrando con la música. La dedicación de los 18 mil jóvenes que se forman en las 83 bandas estudiantiles. Hace que este programa sea un orgullo para nuestro departamento. Continuaremos invirtiendo y trabajando por estas agrupaciones y nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, que apoya al gobierno de Caldas, los esperan las subregiones del Oriente, Alto Occidente y Norte. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música. Está grabando con todos los 15 mil jóvenes que se forman en las 84 bandas estudiantiles. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música. ¡Suscríbete al canal! 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 hemos estado nombrando aquí en nuestro magazine tenemos también la casa de la cultura antigua residencia de la familia caballero esta casa colonial ha sido restaurada y convertida en la casa de la cultura de guaduas es un espacio dedicado a promover y preservar la cultura y las tradiciones locales a través de exposiciones talleres y eventos culturales es un bonito sitio donde sus calles en pedra bueno ahí alcanzamos a notar lo que nombraba javier hace un ratico en esta foto no sé si ven hay tres puertas en esta casa que tiene la franja naranja arriba están los letreros y todos los letreros son iguales pero si miramos en la casa que tiene puertas verdes los letreros siguen siendo iguales todos tienen un común denominador y es que los letreros de cada establecimiento sin importar son marcas reconocidas o no tienen el mismo diseño y eso lo hace bonito porque enmarca la arquitectura colonial que tiene guaduas y ahí lo podemos notar en algunos municipios de la amplia también tienen los letreros así en madera de hecho hay un almacén de cadena que uno siempre lo conoce con su letrero pero este allá está en madera bueno tenemos aquí que también está la casa museo del virrey espeleta esta casa colonial alberga un museo dedicado al virrey un importante personaje histórico que tuvo un papel destacado en la historia de colombia durante la época colonial el museo exhibe artefactos y documentos relacionados con su vida y además sabías que el fray lejón planta insignia de colombia lleva su nombre científico en honor al pirrey espeleta y además la infraestructura me parece que es muy bonito y pues pues a uno de mujer que le gusta tomarse tantas fotos en estos lugares seguramente salen unas fotos bien bonitas y pues además con mucha historia total hay que ir te estás antojando demasiado bien hay que ir próximos vamos a adelantar ese viajecito para ir a disfrutar del todo lo colonial que tiene guaduas en cundinamarca bueno y cerramos esta maratón con las imágenes de la casa de policía por la barrieta la casa donde ella nació y creció fue una sabemos que fue una heroína de la independencia de colombia ahora esta casa funciona como museo dedicado a su vida y legado con exhibiciones que muestran objetos personales y documentos históricos relacionados con su vida se parece mucho a alguien por lo rebelde muy bien hay un sitio que hay que visitar cuando ustedes vayan a guaduas vean las casas aún siguen manteniendo sus techos en bareque sus pisos empedrados sus sus paredes que aún siguen siendo en barro pues datan de aquel entonces de la época de la conquista y la colonia entonces qué bueno poder visitar estos lugares que están supremamente cargados de mucha historia colombiana muchachos bueno aquí tengo un dato que en cuanto a gastronomía dice que es muy famoso el bizcocho tradicional de arequipe o brazo de reina que según cuentan tiene más de 100 años en guaduas y es dulce y es un dulce es obligado para quienes visiten este municipio está hecho de harina de trigo y relleno con arequipe también hay que gustar el cartucho de pesta hojaldrada y el marzo ahí está lo que nos toca ir a comer adivinen dónde lo consiguen en la panadería es la catedral y al costado izquierdo de la catedral ahí está la panadería que lleva siglos llevo así llevo más de un siglo prestando servicio y ahí encuentran eso que acaba de nombrar diana lo tienen por tradición entonces puedes ir a disfrutar y degustar estas delicias de panadería que se pueden acompañar de alguna bebida refrescante o de un cafecito si así lo quieres porque el clima de guaduas además también es un clima delicioso un clima templado suave entonces por qué no visitar guaduas que hoy fue nuestro destino turístico al cual hoy le pusimos todo el radar para que ustedes también se antojen y lo conocen y ahí nos faltan conocer un montón de cosas más que tiene guaduas unos caminos que son súper interesantes casi todos son empedrados entonces por qué no visitar guaduas que tiene mucho por contar mucho por brindarnos en nuestra historia colombiana y pues que seguramente va a ser el antojo de muchos que hoy con las imágenes que hemos mostrado se van a a querer visitar así no tengo imagen en este momento pero está aquí el puente navarro dice ubicado al oriente de la ciudad de los de los puentes en el barrio pueblo nuevo a sólo 200 metros de la sola zona colonial fue elevado a la categoría monumento histórico nacional el 10 de mayo interesante pero discutible definitivamente tenemos que hay que ir a guaduas pero hay que ir y parar en guaduas charlar con su gente poder disfrutar un rato agradable y van a quedar enamorados además que es muy bonito cuando uno escucha a los residentes del municipio hablar con esa apropiación con ese sentido de pertenencia cerca de la historia e inclusive las personas que son más adultas que vivieron de pronto esa época donde estaba bueno donde pasaron algunos hechos importantes en ese municipio entonces si es bastante interesante bueno aquí sabemos que no ha sido a guaduas pero han visitado otros sitios muy lindos de los cuales nos traje también unas imágenes hermosas claro que sí dianita no podemos dejar atrás colorados ubicado en puerto salgar con dinamarca corregimiento de puerto salgar con dinamarca y un sitio turístico que ha sido como la tendencia de esta de este verano porque bueno aquí está río negro que en temporada de verano se ve el agua cristalina como podemos ver en pantalla color verde esmeralda sí además que el agua es súper fresca frita es pandito porque se pueden disfrutar los niños la familia agua frita frita también encontramos un lugar allí que se llama casa campo donde brindan comida tradicional tradicional que también es muy deliciosa el sancochito en leña la buena atención pues todo está a orillas del río río negro tenemos el puente también que es realizado en tabla pues obviamente es muy seguro y es muy bonito por ahí vi algunas publicaciones donde decían que en el mes de agosto más de cuatro mil personas han visitado este lugar creí que por la lluvia que es que hubo este fin de semana de pronto el río se había tornado otra vez en su color natural pero no ya me confirmaron que el color si el río sigue así siguen en su estado de verde esmeralda súper claro se ve todo es muy pandito obviamente tiene lugares donde es hondo también se puede realizar pesca ahí podemos encontrar bocachicos ni curos y bueno ahí también se puede realizar la pesca en familia hacer el sancocho de olla el sancocho tradicional de olla en leña e ir a compartir con los niños pasar un rato agradable yo había dicho que llegaba el invierno pero realmente no todavía hay días de bastante sol ayer hizo muchísimo sol yo me imagino que estos días también entonces es un plan que es súper cerca para los que están en el centro de colombia lo que es dorada norcasia bueno municipios aleaños no se pueden perder la oportunidad de ir a visitar este hermoso paraíso que además cuenta con tres rutas la ruta principal de la vida de la ruta del sol ruta por puerto salgar por el municipio de puerto salgar lo que es el ancianato y también por en las torres que queda por ecopetrol entonces esas tres rutas nos guían nada a colorado la gente es muy cálida muy amable muy querida seguramente los va a atender muy bien va a haber comida deliciosa también venden unos helados muy pero muy ricos hay mejor dicho tienen que ir yo tuve la oportunidad de ir el fin de semana con mi familia y hacer un sancocho de las ocho de la mañana y verdad es un plan imperdible si no de total y además que está haciendo que es un plan muy familiar es un plan muy familiar es un plan donde todos van a disfrutar y estas pilas hasta pilas y que todo queda muy pero muy cerquita pues nada llegamos al final se nos acabó se nos acabó el programa de hoy se nos acabó el miércoles de turismo nuestro avión termina aquí hablando de aviones y vicaldas tiene la información interesante y es viajes manizales medellín para que ustedes no se lo vayan a perder manizales medellín medellín manizales para que lo aprovechen a través de pacifica travel ustedes van a poder conocer unos viajes económicos rápidos porque es que estamos a minuticos de estas dos capitales bien importante es una información que nos brinda inficaldas desearles a todos que tengan un miércoles maravilloso con toda la actitud con toda la bendición del caso para que usted hoy lo tome como un día muy positivo haga que las cosas pasen pero no haga lo mismo de todos los días para que pasen cosas diferentes entonces esperemos que sea un día maravilloso desearles lo mejor no se pierdan hoy a las 6 de la tarde vamos a estar con mentalmente sano correcto con nuestro nuevo programa hoy de psicología para que no se lo vayan a perder un programa que lo deben ver en familia porque nos va a servir bastante nos vamos anita nos encontramos mañana y sonrisas y sonrisas no hay mejor despertador malas y mañana ando